Con ese lugar que tiene fiel y lindo junto a la boca No se lo besa nadie, fielito lindo que a mí me toca De tu boquita la mía, fielito lindo, nada más que un paso Y ahora que estamos solos, fielito lindo, dame un abrazo Ya, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra en fiel y polindo los corazones Ya, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra en fiel y polindo los corazones Con ese lugar que tiene fiel y lindo junto a la boca No se lo besa nadie, fielito lindo que a mí me toca De tu boquita la mía, fielito lindo, nada más que un paso Y ahora que estamos solos, fielito lindo, dame un abrazo Ya, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra en fiel y polindo los corazones Ya, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra en fiel y polindo los corazones Que cantando se alegra en fiel y polindo los corazones